Hola putas Hola Hola que ven Bacalar Bacalar Quintana Disculpa Coma, 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 coma A ver, coma, coma, coma ¡Esto! ¡Esto! ¡Eso! Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión por mi canal de YouTube Perdidas, perdidas Pues estamos aquí, ¿en dónde comadre? En Bacalar Quintana Roo ¿Te pasaste de verga? Obviamente, estamos en los paseos de Iselitas Iselitas, por supuesto, allá está A esto, ¿cómo se le llama? Una... Laguna Ah, iba a decir una... Estamos en la Laguna de Cinto Colores de Chetumal, Quintana Roo Con los mejores paseos de Iselitas Los invitamos a que Vengan de Quintana Roo Visiten y está súper padrísimo, familia, en serio Créanme que se la van a pasar súper padrísimo Venimos en esta lanchita, súper nice Con música Miren, ahí les voy a voltear la cámara Ahí está, ahí está Y ahí están los súper mamadotes Sigan la página Bueno, en Amazon dos ¡Jajaja! 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 Ahí está la Wendy, mira ¡Comadre! ¡Comadre! Comadre, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien, hermana, me estoy tomando aquí una cerveza de agua de Bacalar ¡Jajaja! 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 Póntele en la cabeza así bien padre, así ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué brinde, qué brinde, qué brinde! ¡Órale, mala! ¡Ahora que besa, puta! Allá está Marlon ¡Marlon! 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 ¡Marlon, vas a seguir el sol! ¡Marlon, va a seguir el sol! ¡Va a seguir el sueño del sol! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sí, Marlon, allá está más hondo! ¡Sí, Marlon, allá está más hondo! ¡Por eso va! ¡Por eso va! ¡Marlon! ¡Que allá hay un cenote! ¡Por eso va! ¡Marlon, allá hay un cenote, güey! ¡Por eso va allá! ¡Por eso va allá! ¿Cómo que haces eso? ¡Es como un hoyo que te va a tragar! ¡Exacto! ¿Por qué crees que va corriendo? ¡Marlon! ¡Ira Wendy, Marlon! ¡Ah, pero trae el cenote! ¡Sí, pero dile de todos modos! ¡Pues de traguen el hoyo! ¡Es que es un cenote! ¡Es por donde fuimos los a los cenotes! ¡Dile! ¡Marlon, vente para acá! ¡Ah! ¡Ay, hay cenotes! ¡Mensos como que pueden sumir! ¡Y yo no quiero pinches problemas! ¡Era cómo te resiste esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te la estás pasando, comadre, con nosotras? Muy bien, hermana. La verdad que es bueno que aceptaron venir. Muchas gracias. Estaban mucho. ¡Ay, jamás, jamás! No, jamás. No es la primera vez que van a venir. Y gracias por la invitación, en serio. Muchas gracias. Qué bueno que te la pasaron. Se te agradece. Sí, mi relio es contra agua, miren. Mi celular también. ¡Ya me lo mojaron! Oye, tiburona, ¿cómo te la estás pasando? Me la he pasado, tiburona. La piraña. Le pusieron la piraña. ¡Ay, tú la pusiste, perro! Yo no le puse. Yo no le puse. ¿Qué hora le puse? Fue Marlon. Tú le pusiste. Tú le pusiste piraña. ¡Ira Marlon como nada! Hola, que hermanas. ¿Cómo estás? Que la tragué el cerveza. ¡Ay, no, que me cero, que me cero! Mesero, una cerveza. Es que se enojó la Jota. Pásame, hombre. Se enojó la Jota porque dice que... ¡Carmelo! No, que tiene. Yo me llamo Luis Carmen, puta. O sea, te enseñó la crecer. Pero bueno. Entonces, hermanas, les iba a decir que se enojó porque dijeron que él era mesero. No tiene nada malo de ser mesero. Él dice que ella es la Jota. Pero, puta, pues dijeron ellas. Me dijo esta. ¡Ay, no, tías! Dijiste, él es mesero de los delantes, hermano. Todavía te acomodé. Pero no tiene nada malo de ser mesero. No. Yo estoy bien de bien de ir. No, pero la Jota se enojó. ¿Qué tiene de malo? Yo lavaba los baños. Tú fuiste mesera, comadre. Yo lavaba los baños primero. Luego después, ni ya mesera. ¡Ay, primero lavaba los baños y luego eras garrotera! ¡Ay, sí es cierto! No es mismo lo garrotera y mesero. No, esa ayudantera de mesero es la garrotera. ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Só la que agarra a la de las noches? ¡Ay, no! Me la quieres de pegar. Esas son las otras. Somos las que somos normales. Mira la Wendy se estaba dando un baño de cerveza. ¡Hermana, nada! Nada, nada, güey. Nada, nada. Familia, pues seguimos aquí en Bacalao. ¿Lo dije bien? Bacalar. 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 Ando bien pinche loca, Irene. ¡Ay, me ahogo! Me ahogo, familia. Me ahogo, familia. Chequense esto. ¿A quién? ¡Ire a la otra, Wendy! ¿Qué pedo, Wendy? Ahí les va. Es que ya ando bien. En la noche nos vamos. ¿A dónde vamos a ir en la noche? Al coyote. Al coyote. Vamos a ir al coyote. No es más debajo a cuatro metros. Ay, yo ya chequen. Mira un video de YouTube, puto. Mira, 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 mira. Siento costó seis mil pesos que no lo meta al agua. Perro. Voy a la Wendy. Está de... Tres, tres, un igual. Traes un teléfono igual que yo y no sabe si es resistente al agua. Vete a la verga, pinche. Pinche ranchera culera. Traes un iPhone y no sabe lo que traes. No mames. Ya basta. Ay, ya vete para la casa tú. No te voy a dar chivo. No te voy a dar tus mil. La Wendy bien puta estresada. Sí, familia. Sí es el puto. Destresado. Ni que él me lo fuera comprado. Ay, traga mierda, perro. No me enojo, familia. Ustedes saben qué pedo. Ustedes saben qué pedo entre nosotras. Saludos desde dónde? Desde Guayama, hermoso. Saludos, patas. Saludos a toda la gente que me está saludando. Ay, no mames. Aquí me veo bien culera y los dientes se me ven más blancos. Me volteo para el sol. La cara se me va amarilla y los dientes amarillos. Saludos desde Ecuador. Espero pronto volverlos. Ay, muchas gracias, mico. Qué gracias. Paola, sí te reempujaron los frijoles. ¿Qué creen? Les voy a contar. En el hotel donde estamos, este, a Marlon y a Wendy en su habitación de ellos no les servía el aire acondicionado. Y en cuanto llegamos, pidieron un, ¿cómo se llama? Hola. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí cuentan la historia? Porque los despidan, por putos. La verdad, ma. Tú los mantienes. No te gusta, no te gusta, no te gusta mantener. No, estoy discriminando, nada más estoy aceptando, estoy aceptando lo que es la gente. Ay, tú estás más fea y no digo nada. Ay, pinche tiburona. Ahí viene la tiburona. Tiburona, eres tú. Ay, alguien leí con vida. ¿Cómo? Pero úndete, Marlon, úndete. Bueno, nada más porque me lo dijo Marlon, después se las cuento como una diferente historia. ¿Qué? ¿Por qué lo aventaste? Ya mañana, familia, este, o pasado mañana o entre semana, se las cuento como una diferente historia porque Marlon me acaba de decir que si, que si lo digo así ahorita, este... Ya está muy rara la marea. Ya está muy rara la marea. Ahora, pinche piraña. ¿Cómo te voy a dar? Oye, piraña, ven. Si tú fuiste una piraña metida en el mar. Ven, ¿por qué te puso piraña Marlon? Me puso piraña por mis dientes, pero te voy a decir una cosa. Yo no tengo complejos, hermano. ¿Tú eres qué? Bien perra. Yo soy perra. Yo te puse la tiburona. Mira, espera, espera. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aguántame. Aguántame. Ma, ma, está loca. ¿Qué? Nunca puede pasar. Hermana, ¿qué te sientes? ¿Qué? ¿Le salió sangre? No, traeña, está por cito. Ah. No, traeña, está por cito. Se le regresará tiburón. Mira lo que dices de comentario, Wendy. Pauli. Y hoy, Wendy, lo que dices de comentario. Paulita, qué bueno que te defiendes de Wendy y no seas como la... Bueno, es una maldición. Como la Kimberly. Kimberly, tú te dices, tú sí te sabes defender. No, como Kimberly. Como Kimberly. Dejen en la Kimberly, pobre Kimberly. ¿Qué dice? Pero pues ahí dice. Dejen en la Kimberly. No, no me importa. Pero mire, yo les voy a decir una cosa. Yo y Wendy tenemos una amistad muy fuerte, ¿sí o no? Claro. Yo y Wendy nos llevamos muy fuerte y como ella me dice cosas, yo le digo cosas. ¿Cómo te dices que te llamas? La... Yo me llamo... Yo me llamo Deseo. Pero yo te conocí en el otro ayer, ¿no? Miren, ven, ven. Ven cómo es de perra la Wendy. Así como yo soy de perra con ella, ella es perra conmigo. Si ella se aguanta, yo me aguanto. Y yo sí me sé defender. Por eso es que mis fans a mí no me defienden. ¿Por qué? Porque yo me sé defender por mí misma. Soy una gata boca arriba. Yo no necesito que nadie me defienda. ¿Vale? Yo me sé defender por mis propias uñas. Y no necesito que nadie me defienda. Aunque estén cortadas, dile. ¿Mande? Aunque estén cortadas, dí. ¿Qué es eso? Aunque estén cortadas, están cortadas. Ah, me las... ¿Sabes por qué? Ya les expliqué porque fui a... Dame mis Gucci. Güey, son tuyos. No, güey. Traigo las uñas cortadas porque fui a... Fui a poner las... Mis... ¿Cómo se llaman? Las huellas de cuando fui a poner la de las placas de mi camioneta. Por eso me las tuve que cortar. Pero sí, familia. Yo no tengo por qué que a mí, que ustedes me defiendan. No, yo solita me defiendo. ¿Vale? ¿Qué pasa? No, pues yo soy la única gordita aquí, pero... ¿Nadie no está gorda? Sí, te dijeron gorda. Ah, te dijeron gorda. ¿Cómo se mueve a las gorditas? ¿De dónde agarrar? ¿Lasas para ti, verdad? Huesos a los perros, mi amor. ¡Sí, ella bien perra! No le dije así gordis, no le dije gorda. Bueno, Wendy, nosotras decimos gordis, como cuando le decimos a la gente gorda, es de cariño. Es de cariño. Pero a veces la gente lo toma mal. Porque te dijeron, ¿cómo? Ella no la toma mal. No, 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 es que nada más estamos explicando. Es que luego la gente luego nos dice, ay, ¿por qué le dijeron gorda que sabe qué? No sé, a ver, vamos a leer. Esa es la playa, ahí donde hay puros hombres. Saludos desde Paraguay. Soy Juanchi. Paulita, dile a Carmelo que parece roce de Titanic encima de la tabla. Luego, ¿qué vas a decir aquí? En esta playa hay puros hombres. Sí, según. Saludos desde Paraguay. Soy Juanchi. Otra vez. Saludos, Paola. Sigan divirtiéndose como siempre. Sigando. Ay, muchas gracias, cuacalcos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? O sea, si lo prendes, ¿qué es eso? Oye, tú, Ida. Dile que se quite de ahí. ¡Préndelo! No, ¿cómo lo va a prender? No lo prendes. Hasta para acá. Oye, entonces, o sea, si lo prendes, me jala, sí. O sea, sí, pero me cortaría mucho. Oye, Wendy, ven. Oye, ¿de dónde dejaste a... A Cristian Mauricio. ¿Quién es Cristian Mauricio? A ver, aquí dice, mira. Ahí está el villá, Cristian Mauricio. ¿Ahí te llama? ¿Ahí te llama? ¿Pero dónde lo dejaste? En su casa, ¿verdad? No, pues no sé dónde andé. Yo creo que en su casa, ahí. ¿Qué quieres ser? ¡Gente, Wendy! Saludos al Villa. Saludos, amigo Villa. Aunque la Wendy ya no te quiera. Ahí la Wendy, ahí, 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 ahí. ¡Wendy! ¿Todavía quieres al Villa? ¿Todavía quieres al Villa? ¡Hinche, Wendy! ¡Saludos, Villa! Te vas a quedar perdida otra vez de aquí. Te vas a quedar perdida aquí. Te vas a quedar aquí perdida. Vámonos, Mauricio. No me tienes tan contenta, eh. No me tienes tan contenta. Por favor. Por favor, cállate. No. ¿Cuál es esperar? Ya no estoy enamorada. Ya me volví a decepcionar. Espérate, deja. Deja, última vez hago de la pipí en la... Ah, tú casi no, ¿verdad? Hermana, se te ven los huevos. ¿Dónde vas, Joto? ¿Dónde está la escalera, puto? Muy a gusto, muy a gusto. Padrito, ¿no? Con cuidado Joto. ¡No va a desesperarse! Acá, dale el celular a Mauro para que viste. Una, dos, tres. ¡Toma! ¡Toma! ¡Una, dos, tres! ¡No mames, no mames! ¡No mames, está difícil salir por ahí! ¡Familia, ya nos vamos! ¡Ahora sí! ¡Familia, cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Despídanse todos! Tú bien aburrida, ni te quisiste meter. Estaba en el agua.